Bienvenidos amigos a la lectura de Nociones de Izquierdismo de Fernando González, que es un libro que recopila 23 columnas que él escribió en un diario aquí en Colombia durante el año 1936 y 1937 con el fin de explicar qué es realmente el izquierdismo y cómo se debía practicar en Colombia cuando él hacía campaña presidencial a Darío Echandía en contra de la candidatura de Eduardo Santos, quien fue el ganador de ese periodo presidencial. Les recuerdo que el diario se llamaba El Diario Nacional. Entonces vamos a ir leyendo paulatinamente las columnas de este libro y vamos a iniciar entonces con la primera y dice así. Desde hace tres años hemos tenido en Colombia una gran propaganda periodística de gentes interesadas en conservar a nuestro pueblo en la ignorancia y la esclavitud. Se han fundado grandes empresas periodísticas y editoriales con el fin exclusivo de hacer despreciables y odiosos los vocablos con que se expresan los conceptos purísimos de la evolución social. No estudian los conceptos, sino que astutamente llenan los vocablos con hechos despreciables y se imaginan que así hacen odiosa la verdad, la democracia. Este es el sistema de todas las oligarquías. Tal sucede con el término comunismo, el cual para ellos no es otra cosa que destruir el capital, robar, etc. En Bogotá han fundado las sociedades anónimas y los capitalistas egoístas. No en cuanto a capitalistas, sino en cuanto a egoístas. Un diario cuyo único fin es hacer odioso el vocablo comunismo y todos los que expresan el futuro de la conciencia humana. No, señores. Comunismo es vocablo que pertenece a la conciencia del alma humana. No es lo mismo que el régimen que hay en Rusia. En artículos sucesivos analizaremos varios conceptos relacionados con el liberalismo verdadero. Veamos. Dos propietarios campesinos. Un cerco de alambre de púa separa sus predios. La vaca del uno salta al cerco. Llega el otro campesino y la apalea o mata. El hijito de este campesino maltrata injustamente al de la otra casa. El papá se pone del lado de aquel, sencillamente porque es su hijo. Ahí me tenéis un estado de conciencia muy limitada en verdad. Hay separación neta. Hay oposición entre mío y tuyo. A este estado de conciencia por el que pasa hoy Suramérica corresponden actos como los siguientes. Ensuciar la fuente que hallamos cuando íbamos fatigados y luego de mitigar allí la sed, maltratar animales y árboles que se encuentran en el camino, coger los frutos a golpes o pedradas, dañando el árbol, no darle de beber a la cabalgadura en que vamos porque es alquilada, escribir groserías en las paredes de edificios públicos, robar cuando nadie lo sabrá, vender la patria cuando nadie lo sabrá y ejecutar actos buenos, heroicos, cuando lo han de saber. Es un estado de conciencia vanidosa. Durante este estado de la conciencia no puede haber parques, alumbrado público, bosques comunes, museos, viajes solitarios, en una palabra calor humano. A mí, por ejemplo, me han robado en Colombia todas mis doctrinas. El estudio de la conciencia que publiqué en mi Simón Bolívar me lo robaron, sin jamás citar mi nombre, hasta el punto de que hoy parece que yo hubiera copiado de mis ladrones, y fueron precisamente mis enemigos. Hace poco dije, por ejemplo, que el liberalismo era un estado de conciencia y que uno no podía ser liberal porque lo quisiera, sino porque había hecho esa conquista. Pues bien, Germán Arciniegas, en editorial para su campaña santista, dice eso mismo, como suyo, y muy fresco. Eso sí es lo que él llama comunismo. Dije que a Bolívar lo habían manoseado los escribidores colombianos, y me robaron mi expresión. Esa sí es, chusma. Al estado de conciencia que hemos descrito precede otro en la evolución humana, porque cuando el hombre llama mías a las cosas, es porque ya tiene conciencia del tiempo y principia a tenerla en la familia. Es decir, la conciencia comienza a salirle de las písceras, del lindero de la carne. La evolución de la conciencia humana puede considerarse como la misma de la noción de propiedad. Primera etapa de la conciencia. La llamaremos conciencia visceral y a la noción de propiedad que le corresponde, propiedad visceral, y perduró durante milenios. El hombre se llamaba dueño únicamente de las cosas que agarraba y que iba a consumir. Era nómada. La propiedad, es decir, el sentimiento de ella, era instantáneo unido a sus necesidades fisiológicas. Antes de seguir, permítame aclarar un punto, y es que creemos aquello para lo que estamos capacitados, que el lenguaje es engañador, porque todos usamos las mismas palabras, pero no contienen lo mismo. Contienen aquello para lo que está preparada la conciencia de cada uno. Por eso dije en anterior artículo que cada uno cree lo que puede y que Germán Arciniegas, al decir pensar, quieren decir hacer gestos, al decir libertad, ganar, al decir formidable escrito, escrito que los adule, al llamar maestro a alguien, escritor que los adule, etc. Segunda etapa. Aquí el hombre tiene ya conciencia del tiempo y se apropia las cosas para años. Al principio sólo le importan y cuida de las cosas poseídas, para mientras él viva. Luego avanza su conciencia hasta los hijos y se apropia las cosas para ellos. Luego va hasta los nietos, y en Europa hay ya quienes hacen entrar en la noción de propiedad a los descendientes, en abstracto, y aún a los prójimos. En este último periodo aparece la sociedad anónima. De ahí que en los pueblos de Suramérica vendan las riquezas potenciales, arreglen los conflictos internacionales sin atender a la herencia moral de los descendientes, sino a la tranquilidad de los gobernantes y al bienestar económico del presente. De ahí que en Suramérica, en donde la conciencia no pasa de los calzones, no prosperen las sociedades anónimas, se crean únicamente para especulaciones del momento. El futuro no existe aún para nosotros. Durante los periodos de esta etapa de conciencia no existe la universidad. Esta es futurista, su fin es agrandar la conciencia humana. Durante tal etapa se introducen expertos, pues la cuestión es gozar del presente, consumir. En tal estado se halla Colombia Santista. No quieren ser perturbados en su banquete. Reniegan de nosotros, los tábanos sobre el caballo de Atenas, que dijera Sócrates. Tienen miedo de una escuela viva, incitadora y de una universidad activa. Temen una justicia social que apenas hemos indicado. En realidad, hablando como sociólogos, estos arciniegas y nietos caballeros no pueden entendernos. Ser liberal. Ser izquierdista es muy difícil. El liberalismo hace en la historia el mismo papel de los inventores en la industria. Causan cataclismos. Por ejemplo, qué grande fue el que causó la invención del telar. Estos santistas, que apenas tienen conciencia fisiológica, a lo sumo conciencia oligárquica. ¿A qué llamarán liberalismo? A ser retratados en un banquete que ofrecen al escribidor, amigo que se va para Burdeos, de cónsul, a gobernar como Abadía o como Suárez. Todo es vanidad en ellos. Mediten, mis lectores, en un anuncio publicado en el tiempo. Dice, por falta de espacio, no publicamos las firmas todas de las damas que se adhirieron a Eduardo Santos. Les pedimos excusas. En la próxima edición prometemos publicarlas todas. Esto revela los móviles. Ellos creen, ellos confiesan que las damas firmaron para que les publicaran la firma. ¿No prueba esto que Colombia es vanidosamente primitiva en su motivación? Tercera etapa. Comienzan a aparecer los bienes comunes. Parque, bosques, museos, bienes municipales, nacionales, humanos. Principia el hombre a sentir la aurora del comunismo. Principian a aparecer hombres que se ponen del lado del hijo ajeno. Si él tuviera la razón, que no matan la vaca del cercado ajeno cuando pasa sus predios. Hombres que de vez en vez en ciertos amaneceres celestiales dicen, todo el universo es mío. Esto es lo que queremos hacer con la escuela. Con el capital al servicio de la cultura. Programa echadiista. Queremos una escuela en la que el hombre es sujeto de engrandecimiento. No saco de libros. Queremos hacer hombres que den cheques y no exijan adhesión incondicional. Hacer maestros que escriban con el fin de embellecer cada vez más la tierra y no irse cada rato a pasear. En una palabra, no amamos la patria de ahora, sino la de mañana. Amamos a nuestros hijos del alma como la clueca a sus polluelos. Decimos a la patria, no nos pagues, porque entonces, ¿qué hicimos por ti? Ningún acto pagado tiene significado moral. En la paga termina. Definamos para terminar. Conciencia bruta. Es aquella que tiene el ser vivo cuando no siente la propiedad, sino en virtud de las necesidades orgánicas, instantáneas, satisfecha el hambre, cesa la propiedad, el amor. Conciencia pronominal. Mío, tuyo. Cuando el hombre se apropia de las cosas, para un tiempo más o menos largo, divídese en individual, familiar, municipal, nacional, etc. Conciencia comunista. Es cuando el hombre siente que todo el universo es suyo y es uno. Vive el hombre entonces dentro de la ley de causalidad. No hay oposición entre yo y tú, mío y tuyo. El hombre llega a ser hijo de Dios. De suerte que comunismo no es negación de la propiedad, sino culminación de ésta. Así pues, comunismo, como es obvio, no se impone sino que es perfección a que se llega mediante disciplinas. Es un estado de conciencia que tuvieran Jesucristo, Buda, Sócrates y Nietzsche. Comunismo no es partido político. El que pretenda imponer la virtud o la verdad sólo hace males. Ellas se enseñan, se muestran. El objeto de la escuela es hacer vivir al hombre dentro de ellas. Los izquierdistas somos, pues, el verdadero liberalismo. La disciplina es nuestra y no de las fuerzas reaccionarias. Es necesario recalcar mucho que el izquierdismo consiste esencialmente en la escuela viva. Nuestra conciencia ha echado raíces, por así decirlo. En el universo, al contrario, los reaccionarios que desean imponer a Eduardo Santos viven en la orgía de la riqueza material. Viven en el periodo de la esclavitud, cuando el hombre se apropia al hombre. ¿Por qué es Echandía nuestro candidato? Porque su programa es Escuelas, el capital al servicio de la cultura. Pero cualquiera que viva en este estado de conciencia lo será también. Nuestro ideal triunfará irremediablemente porque es la misma vida. En artículos sucesivos continuaremos analizando otros conceptos izquierdistas que han sido manoseados en Colombia por una prensa oligarca e impreparada. Columna 2. Según vimos, la evolución humana puede considerarse como el progreso de la conciencia en relación con la noción de propiedad. Vimos que la cima humana está en aquel estado en que el hombre se siente propietario del universo, solidario con toda vida. Casi es actitud divina. Casi se trascienden entonces el espacio y el tiempo. Vimos también que Colombia, toda Suramérica, de suyo, sin contar con el barniz europeo, pasa por el periodo de la conciencia pronominal de lo mío y lo tuyo, en que el hombre se siente enemigo del hombre, enemigo de los bienes del prójimo, en que no se ama al niño sino al hijo, al hombre sino al pariente. Ahora bien, un grupo de intelectuales que ya sentimos la solidaridad con todo el pueblo colombiano, para quienes la ganancia está en el bien y belleza de la colectividad, para quienes la miseria e ignorancia de un solo colombiano es miseria propia, y la esclavitud de uno solo es propia esclavitud, nos hemos sentido sobresaltados al ver que las fuerzas reaccionarias de nuestro partido quieren apoderarse sorpresivamente del poder, y hemos proclamado la candidatura presidencial de Darío Echandía. ¿Por qué luchamos con tal movimiento? Porque la obra apenas ideada de hacer progresar la conciencia de los colombianos, la obra de acabar con el mísero peón asadonero, que no sabe ni de dónde es, está amenazada de quedarse en vicio solitario. No es propiamente por la persona de Echandía, sino por el programa que se resume en escuela, universidad, higiene y capital al servicio de la cultura. Luchamos con tanto ardimiento porque, en primer lugar, deseamos que los colombianos asciendan en su estado de conciencia y el método para ello es la disciplina escolar universitaria luego de acabar con las endemias. En el próximo artículo veremos cuáles son las nociones izquierdistas de escuela y universidad, nociones bases del izquierdismo. Luchamos con tanto ardimiento, en segundo lugar, porque el liberalismo está amenazado de perder el poder, no de nombre por ahora, pero sí esencialmente. Porque en realidad, hay que repetirlo, la candidatura de Eduardo Santos es reaccionaria. Digan lo que quieran, fue iniciada y es sostenida por los poseedores satisfechos, pero que se sienten amenazados por algunos proyectos de modificación de nuestras instituciones coloniales. Veamos. Las señoras la apoyan porque hubo en el Congreso un proyecto de modificar el estatuto del matrimonio, porque las sirvientas y los pajes son cada día menos esclavos, poseen ya cierto orgullo humano, principian a sentirse tan hijos de Dios como el hermano cristiano, porque el liberalismo ha hablado acerca de modificar el concordato. Nuestras señoras viven aún en la colonia, en la teocracia. Necesitan cinco o seis negros, mulatos o indios que digan, mi amo, mi don, mi doña. Nuestros señores ricos la apoyan porque el liberalismo ha establecido impuestos justos y recaudación metódica. Temen que las aduanas sean organizadas y que la escuela haga de los campesinos seres con dignidad humana. Otra prueba de que esta candidatura es reaccionaria la tenemos en que la razón, empresa periodística cuyo capital fue suscrito por los ricos de Colombia y a pesar de que su director se quejaba amargamente de la dictadura de Eduardo Santos en el tiempo, y a pesar de que dichos santos ha sostenido toda clase de gobiernos para medrar con ellos como hace la iglesia, adhirió entusiastamente a dicha candidatura. ¿Qué prueba esto? Que quedaban convencidos de que Santos no es tal amigo de las reformas, que están seguros de que habrá una reacción. Saben muy bien que Eduardo Santos está identificado con los sentimientos de las señoras. Repetiré nuevamente al obrero, al campesino, al intelectual, al universitario y a todo hombre que haya oído ya la voz de la conciencia, que ordena bregar por la dignidad de los semejantes. El liberalismo perderá el poder con el triunfo de Eduardo Santos. Si triunfante, se dirá nominalmente que hay presidente liberal en Colombia, pero esencialmente será una fuerza reaccionaria. Así pues, estamos en peligro de decirle adiós a lo que apenas hemos principiado en idear, escuela y justicia en las relaciones humanas. Alerta, hombres hambrientos de libertad y de justicia, luchad cada uno en nuestro medio y en nuestro campo. Convenced a los amigos, practicad el magisterio, que aquí lo que hace falta es luz. Hay mucho engañado por una propaganda maliciosa. No dejéis caer al liberalismo, que aún no ha principiado a gobernar. Propagad la prensa del genuino liberalismo, obreros y campesinos de toda la república. Juntos. Columna número 3. Antes de analizar a fondo el concepto de universidad y como una preparación para ello, analicemos el de método o modo. ¿Cómo debe proceder el gobierno para hacer libre al hombre anarquista, entendiendo para ello el que no necesite de gobierno? ¿Qué debe hacer para ir logrando que los ciudadanos vivan en armonía con el universo como verdaderos propietarios del universo? En una palabra, ¿cuáles son las funciones del gobierno y sus órganos? Disciplinar al hombre, universidad, es la suprema finalidad del gobierno. La universidad, con sus escuelas, hace al hombre digno de gobernarse a sí mismo. Lo hace libre. De suerte que el verdadero gobierno tiende a destruirse a sí mismo. La segunda función es la autoridad, la cual está en proporción a la incapacidad para la libertad. La autoridad coacciona a los hombres en cuanto salvajes y al mismo tiempo los va haciendo libres con las escuelas. La autoridad es una limitación, un mal que necesitan los incapaces y en proporción a su incapacidad. Dos son las verdaderas ramas del gobierno, la una coactiva, proporcional a lo primitivo de los hombres, y la otra creadora, de libertad. Cualquier forma de gobierno, si cumpliere estas dos funciones, es buena, adecuada al ser humano. La universidad tiende a destruir la necesidad de autoridades exteriores. Para los filósofos es un hecho que llegará el tiempo en que los hombres sean anarquistas universitarios, es decir, en que los ciudadanos tengan cada uno su gobierno con su propia conciencia. Esta es la concepción científica, la concepción evolutiva. La disciplina y el orden son izquierdistas y derechistas. El desorden, la falta de autoridad es en política de los partidos de centro, de la gente tímida y capuchina, como el santismo en Colombia. Para el derechismo, la autoridad tiene como fin conservar la sociedad en el estado en que se encuentran, pues niegan la evolución. Quieren conservar petrificadas las instituciones. Para ellos el mundo permanece quieto. Teocracia, régimen de castas, en la universidad son autoritarios, lo dijo santo Tomás. Para ellos la verdad ya está dicha, mientras que para los izquierdistas no hay verdad sino nociones, las cuales evolucionan con la conciencia. El izquierdismo dice, cada uno sabe y cree lo que puede dada su evolución. Para el izquierdismo, la autoridad está en razón directa del grado de evolución del pueblo. Mucha autoridad en pueblo de conciencia visceral y pronominal, como en nuestro país, y en pueblos en donde la conciencia se haya expandido a causa de la universidad, disminuirá aquella triste necesidad de ser gobernado por otros. En Colombia, durante siete años de gobierno liberal, quien ha gobernado en realidad, y esto lo saben hasta los tuertos y ciegos, es una oligarquía de centro, agrupada alrededor del único medio de propaganda en grande, el tiempo. El grupo de este periódico crece y siente que la disciplina es conservadora. Durante siete años, a causa del tiempo, se ha gobernado a Colombia sin autoridad fuerte, creyendo que el liberalismo es desorden. Por eso estamos aterrados los izquierdistas, evolucionistas, positivistas y también míticos. Si al liberalismo izquierdista lo derrotaren en la convención próxima a reunirse, si los representantes no van con la inteligencia resuelta a buscar el bien de la patria y el partido, si insisten en clasificar los ideales a un hombre efímero, ganará el partido conservador, disciplinado como se encuentra y rico con nuestros errores. Oígalo bien, estos dos o tres meses futuros son de vida o muerte para nuestros ideales. Columna número 4. Estas son las nociones madres del izquierdismo a saber. Primera. No tiene vitalidad sino lo que emana del pueblo. De él provienen los héroes y las grandes obras. Todo lo que esté desvinculado del pueblo es efímero. Las estructuras sociales tienen que ser democráticas. No en el sentido vulgar que le dan a esta palabra en Sudamérica, gobierno del pueblo, sino en cuanto democracia significa organización vital. Con una pregunta podré inducir en los lectores la noción de democracia. ¿Cómo podría ver fauna y flora que es su madre? Así como el hombre es hijo del padre sol y de la madre tierra. Así las estructuras sociales son hijas del pueblo. De ahí que esta reacción que pretenden los periodistas del tiempo y la razón con el nombre del santismo sea un gravísimo atentado contra el pueblo colombiano y contra el partido liberal. Desean engañar y esclavizar al pueblo. Quieren que éste sea un medio, medio para todas sus concupiscencias. Al derecho lo llaman limosna. A la limosna la llaman caridad y a esa hipócrita caridad la llaman justicia social. Dicen, sí, es verdad que al pueblo hay que ayudarle. Hay que darle algo de lo que nos sobra, pero hay que tenerlo con la mano de hierro. Columna número 5. Segunda. Todas las estructuras sociales son creadas y perfeccionadas y funcionan para el cultivo del pueblo, fuente única de humanidad. ¿Qué otro fin pueden tener las estructuras sociales, universidad, escuelas, arte, literatura, industria, ciencia, invención, etcétera, sino es el perfeccionamiento de la humanidad en cada patria? ¿Cuál es el fin de la universidad? Agrandar la conciencia humana. ¿Cuál el del gobierno? Hacer hombres libres. ¿Qué fin tiene el matrimonio? Crear hombres capaces. El arte y la ciencia y la inventiva son funciones de la estructura llamada universidad. Para estos santistas, para estos primitivos de las derechas, las estructuras sociales tienen como fin el dominio del hombre sobre el hombre. Así, el matrimonio, para satisfacer la necesidad carnal, institución no perfectible, no les importa que nazcan ciegos, tuertos, leprosos, para conservar su división en castas. Establecen la prostitución oficial. Mujeres destinadas a la prostitución y mujeres destinadas a damas. Niños destinados a hijos naturales y niños destinados a hijos legítimos. Y por Adeala consiguen el cielo estos señores, ejerciendo la caridad sobre los miserables. Para ellos, la universidad, con todas sus funciones, es instrumento suyo, que le aumenta el poder productor a las industrias. Para ellos, sólo para ellos, dejando algo para ejercer la caridad sobre los obreros. En una palabra, en el santismo la vida toda tiene como fin el bienestar de una oligarquía. ¿Cómo es posible que Colombia lea y atienda y tolere y llame grandes hombres a estos de conciencia visceral? ¿Cómo es posible que hombres jóvenes como Juan Lozano no sientan remordimiento de ayudar a esta gente? Sí sienten remordimiento. La prueba está en que mueren haciendo gestos horribles, restituyendo el 1% de lo acaparado. Debido a este estado cavernario de la conciencia, por aquí no hay cadáveres que se puedan embarrar, se pudren en la cama. La lista de cadáveres y memorias dignas de flores y monumentos puede hacerse en los dedos de las manos. Así, Benjamín Herrera, fundador de la Universidad Libre, Murillo Toro, Tomás Cipriano de Mosquera y otros tres o cuatro. López de Mesa se admira de que por aquí no haya cementerios hermosos. ¿Cómo va a verlos si no hay cadáveres sino carnes podridas del remordimiento? Esos santistas no quieren justicia social sino caridad. Quieren que el pueblo viva en el sentimiento de que regalan por compasión. Así es como han establecido sus casas de beneficencia. En el nuevo Cristo la caridad se ejercía de hombre a hombre. Hoy la ejercen por medio de instituciones donantes. Así, ya no tiranizan a los pobres individualmente sino al pueblo en general. Para nosotros, los izquierdistas, no existe la donación, existe el derecho. ¿Cuándo serán capaces estas turbas santistas corbatudas de convivir con el sentimiento nobilísimo de Mussolini en aquel día en que en el destierro, pobrísimo, hambriento, sintió impulso de matar a uno que quiso regalarle? ¿No veis, jóvenes colombianos, que el conductor no sería lo que es, si en algún instante de su vida hubiese sido donatario? ¿Qué podréis vosotros, ancianos y jóvenes seniles de la casa de los santos, que habéis sido miraculados por una chequera, que habéis recibido paga por adular y que ahora esperáis ministerios y consulados como regalos? Para el izquierdista, un ministerio y una gobernación son oficios que le imponen a causa de su capacidad. A nadie agradece, pues el izquierdismo crea las estructuras llamadas carreras administrativa, diplomática, etc. En el estado izquierdista, los nombramientos no son atributos de funciones y honores, sino declarativos. Al nombrado se le reconoce un derecho, y los establecimientos en donde se cura a los enfermos y viven los incapaces, no se llaman casas de caridad, sino habitaciones de la justicia. En el estado izquierdista, ningún individuo puede jactarse de ser donante, sino de ser justo. Columna número 6. Tercera. El pueblo no es amable sino en cuanto sujeto de la evolución y la cultura. Esto, no en sí mismo, sino en su potencialidad. Para entender esto, es preciso tener la conciencia un poco desarrollada. Es necesario vivir en el sentimiento de la evolución. Saber que la vida es una promesa, que no hay verdad sino nociones, y que el hombre es cual un actor cuyo teatro son las formas, lenguajes, modales, etc. Por ejemplo, cuando un Germán Arciniegas dice libertad, en tal vocablo representa lo que tiene por dentro, dada su evolución, o sea, ganancia, ahorros. Si otro más palurdo dice libertad, quiere decir desenfreno. Espinosa entiende por tal el conocimiento vivo de las leyes de la vida. Dice, cuanto más entiende el hombre, tanto más concuerda sus actos con el orden de la naturaleza. ¿Por qué amamos los izquierdistas al pueblo? ¿Por ignorante, por esclavo, por sucio? Lo amamos porque es perfectible. ¿Cómo se perfecciona? Mediante la cultura. ¿Y cuál es el instrumento de la cultura? La universidad, en su conjunto de escuelas, de órganos. Los santistas llaman universidad a un edificio con bancas en donde están sentados unos muchachos. Llaman maestro a un hombre cualquiera que señala la lección. El candidato santista en sus discursos dice como el submun de sus promesas que va a hacer estudiar mucha gramática. Para los izquierdistas, universidad es la estructura en que se plasma la tendencia de las sociedades hacia la expansión de la conciencia, hacia la libertad. Para nosotros, maestro es todo lo que incita a la mente hacia la comprensión. Para nosotros, el teatro, los mercados, los paseos, la calle, los hogares, etc. son órganos de la universidad. La universidad hace libres a los hombres. Libertad es vivir de acuerdo con la causalidad. La universidad hace comunistas a los hombres, es decir, propietarios del universo y conscientes de la unidad de éste. Los hace anarquistas, es decir, capaces de vivir racionalmente, sin que otro los gobierne. Columna número 7. Los que me hayan seguido atentamente entenderán que el resultado bellísimo de los buenos gobiernos es el ennoblecimiento de la motivación humana. Tanto más noble es la motivación, cuanto menos inmediata al animal, cuanto más universal. Del estudio precedente acerca de la conciencia y de la noción de propiedad, dedujimos que la cultura hace comunista al hombre, es decir, propietario del universo, hijo del Dios. Anarquista, es decir, capaz de gobernarse a sí mismo. El hombre culto vive dentro de la realidad, Dios, como pez en el agua. En una palabra, el hombre universitario es musical. Acabo de asistir a una escena en que vi la motivación noble de un fraile español y la baja de nuestro pueblo beato. En un camión para venir a Envigado, subió allí un fraile. Al lado de éste, un niño. Dijo el chofer que el muchacho viajara de pie para darle campo a otro pasajero. El fraile. No, este niño se quedará aquí porque también va pagando. El chofer. El padre no manda aquí. El fraile. Pues no mandaré. Sí, me bajo para no asistir impasible a una injusticia. Oh, nobilísimo pueblo español. Contigo la tierra tiene suficiente sal justificadora de la existencia del hombre. Siempre y en todas partes tienes a Don Quijote. Allá en Madrid, lo tienes con el nombre de general Miaja. Y en esta Colombia estéril, en donde la juventud no reacciona, lo tienes en un fraile franciscano. Aquí en Colombia, jóvenes, ancianos, ricos y pobres, asisten impasibles a la injusticia. No se ruborizan siquiera estos germananciniegas, López de Mesa y Sanín Cano. No. Oíd el fin de la historia. Descendió el fraile. Miró al camionado de humanidad que permanecía indiferente y en cuyos ojos admirados se leía su bajeza así. Pero qué bobería la de este padre. Se va a quedar aquí, lloviendo. Comprendió el franciscano que aquello no era humanidad, sino materia en que apenas se iniciaba el soísmo. Sus ojos echaron chispas y gritó, Inmundos, os habéis de estrellar. Y si no fuere hoy, será mañana. En nombre de Dios, os arrojo mi maldición. Ahí sí, ahí sí se conmovió este pueblo de viejas y de santos. Casi se matan beatas y crapulosos al arrojarse del camión por miedo para salvar el pellejo. ¿Veis la motivación de nuestro pueblo? Ante la injusticia no se conmueven. Ante un corazón encendido al amor, permanecen boquiabiertos diciendo, Está loco. Y ante la perspectiva de perder un chimbolo o el saco inmundo de sus cuerpos, corren desalados. Asimismo, ante la injusticia que ha cometido con la patria y con el partido liberal un grupo oligárquico que ha traficado con el presupuesto y con dos honores, con el arte y hasta con la religión, pocos han protestado. Los jefes de esa oligarquía son Eduardo Santos y Luis Cano. A todos les consta que Luisito Cano, en sus viajes a Medellín, dice y repite solapadamente que Alfonso López es esto y aquello. Pues bien, en su periódico, que vendió hace años, en sus editoriales, que admiran los viejos amigos de la monotonía de la camándula, defiende y defiende y adula al presidente. Lo mismo hace Santos, y ganan con todo, con la guerra y con la paz, con el escándalo de las empresas públicas de Medellín, con la huelga y sin la huelga, con la vida de Olaya Herrera y con su muerte. Y este pueblo permanece impasible. ¿Permanecerán impasibles los convencionales del próximo julio? Por lo menos, parece que irán muchos hijos del fraude. Que el espíritu de Murillo Toro y del general Herrera los confunda. Se aceptaron el hurto premeditado por Luis Cano. Oídlo bien, conjurad el triste fin que amenaza lo que hemos soñado. Columna número 8. Hemos visto que el fin primordial del gobierno es la cultura, cultivo del pueblo. Por eso nosotros los izquierdistas luchamos contra los tiranos. Llámanse tiranos no los que gobiernan mucho, pues ello puede ser necesario, sino aquellos que engañan y envilecen al pueblo para satisfacer pasiones personales, ambición, concupiscencia, etc. Las anteriores nociones y esta definición de tirano no autoriza para denunciar ante Colombia todo el tiempo y para luchar hasta la muerte contra esa prensa vil, oligarca, que mantiene al pueblo colombiano en la esclavitud, engañado. Oigan estas verdades y medítenlas, los que no estén ya comprometidos en esta estructura del dolo. ¿Por qué es tan escasa la motivación noble en Colombia? ¿Por qué nos dan resultados apreciables los grandes esfuerzos de este gobierno liberal por crear la universidad? ¿Por qué casi no hay abogados médicos, ingenieros, dignos de confianza? ¿Por qué no hay maestros, es decir, incitadores? ¿Por qué casi todos nos untan cuando les damos la mano? ¿Por qué un presidente no encuentra ocho hombres para ministros y catorce para gobernantes? Sencillamente a causa de que por aquí todo huele al tiempo, eso es lo que leen. Ese es el maestro de aquí, ese es el amo de aquí, ese es el gobierno de aquí. A los hombres que se le humillan y venden, los endiosa a quienes le resisten, los enlodan. Sus métodos de propaganda de específico yanqui para sus esclavos y calumnia para sus adversarios. Ejemplo, las recepciones al Eduardo Santos son apoteosis. ¿No os causa vergüenza esta desvaloración de los vocablos? ¿Cómo crear la cultura? Imposible si antes no se destruye el tiempo. ¿Cómo tener un gobierno bueno? Imposible si antes no se destruye esa oligarquía. Ciudadanos, ¿votaréis por Eduardo Santos? ¿Será Colombia un pueblo tan oscuro como para el lugar en donde reencarnen los que cometieron negros crímenes? Paraíso podría ser Colombia, paraíso universitario, si no fuera por esta mala semilla de hombres que tienen cogido el poder. Por mi parte, cumplo mi deber y lo cumpliré. Mi voz dirá la verdad hasta que tapen el hoyo de mi cuerpo. Lucho, ciudadanos, como a vencer. En esta tribuna noble y pobre del Diario Nacional, la misma del fundador de la Universidad Libre, protegido por el recuerdo de ese hombre purísimo, predicaré la cultura y nadie podrá decir de mí, cuando muera, que me vendía el tiempo, mucho he pecado, pero soy virgen en el contrato de compraventa de votos. No es que sea virtuoso, sino que se me antojó devolverle a la tierra mi cuerpo, siquiera con una virginidad. No os podréis jactar de que yo sea el hijo del rico Calibán, así como lo son el Sanín, el López de Mesa, el Arciniegas, etcétera. Es decir, todos esos genios que yeden. Columna número 9. En esto el ennoblecimiento de la motivación, como resultado bellísimo de la cultura, insistiremos mucho, porque aquí lo mucho nunca llegará a ser demasiado. Bajísima la motivación en Colombia. Precisamente desde la noble tribuna del general Benjamín Herrera nos hemos empeñado en mostrar la baja motivación de unos disfrazados de liberalismo que tienen cogido el poder público. Los acusados se están rebullendo. En los escritos últimos de El Tiempo y la Razón se quejan del estudio de los móviles humanos, bregan por desacreditar el estudio de la moral. Aquí los tengo. No se rebullan, mis blancos, porque me entuertan la cuchara. Así gritaban los llaneros de Paes a los españoles fugitivos. Entuertar la cuchara. Entorcerse la lanza al hundir en el enemigo que rebulle. ¿Qué motivación es esa, señor de la dirección liberal? ¿Por qué no protesta usted ante el escándalo electoral del santismo en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, etc.? ¿Qué lección está usted dando a la juventud liberal? ¿No le importa que se desacredite moralmente el liberalismo con tal de que triunfe su compañero Santos? ¿Es usted santista y conduce los intereses liberales en beneficio de una oligarquía? De suerte que para usted el liberalismo no es una agrupación que brega por un programa en beneficio de la cultura patria, sino una pandilla que maneja el dinero público, los medios de propaganda y los instrumentos de acción social en beneficio de la concupiscencia de unos corbatudos. ¿No ve usted que una dirección liberal que encubra los delitos entregará al partido sin un solo copartidario que no sea pagado? ¿Acaso el liberalismo es agarrarse al presupuesto aunque se pudran las conciencias y se hunda la patria en el abismo? Los santistas del jurado electoral de Bogotá le contactaron a Moisés Prieto. Es verdad que en estos registros aparece que votaron hombres muertos, pero como están las firmas de ellos no se pueden anular. Pregunto. ¿Los niños que están en las escuelas, los jóvenes que están en colegios y universidades, los hombres todos que habitan en Colombia, en qué medio moral crecen y viven? ¿Qué educación ejemplar que es la más influyente están recibiendo? Si Eduardo Santos resultare electo presidente de la república, ¿se podrá culpar a las futuras generaciones de que usen el engaño como medio para triunfar, de que crean que el éxito está en proporción al dolo? ¿Cómo reclamarles entonces si traicionar a la patria, a la madre y al espíritu? Muy bien puede creer el editorialista de la razón que el derecho de huelga es inicuo. Ahí a lo sumo puede haber deficiencia intelectual. Pero ¿cómo podremos justificarlo de su silencio y complicidad en los fraudes electorales de eso que llaman santismo? De suerte que con tal de que ganemos, no importa que el pueblo se corrompa y que se desacredite el partido en cuyo nombre hablamos. Ya vimos cómo la calle, los teatros y los hogares son órganos de la universidad. También lo es, y principalísimo, el periodismo. Es el medio de propaganda cultural por excelencia. Y el periodista, que apoyare o guardare silencio acerca de un delito público, aunque sea cometido por sus copartidarios, es un delincuente. Y si Eduardo Santos se trepare a la presidencia sobre el cadáver de aquel a quien llamaba a su amigo, y sobre el cadáver de la moral pública, dando así una pérfida lección a las juventudes, y si a las recepciones que le hagan las llaman apoteosis, y a él grande hombre, y a sus cómplices maestros, repetiremos que el Pacífico al Orinoco, y de la Guajira al Amazonas, esta tierra está destinada para reencarnación de los criminales. Estas son las nociones de izquierdismo a saber. Cuarta. La patria está por encima de los partidos. Benjamín Herrera. Columna número 10. Quinta. El Estado ejerce autoridad sobre el pueblo en proporción a la ignorancia de éste, y con el único fin de que se haga libre mediante el conocimiento. Tenemos pues una gradación en que la autoridad es un mal que sufren los ignorantes. El fin de la evolución humana es la anarquía, estado cima de la conciencia. Ahí llegó Sócrates, quien no necesitaba de verdugo para morir, de cárcel para no huir, ni de escritura pública y partidas de estado civil, para sentirse dueño del universo y hermano de los hombres. Tenemos pues que en esta Colombia necesitamos de mucha autoridad al servicio de mucha universidad, porque somos primitivos cuyo amor está todo en la bolsa estomacal. La autoridad la ejercerán individuos astutos y egoístas o gentes desencarnadas, ya aquellos engañando al pueblo, estos bregando por iluminarlo, aquellos mediante los métodos usados desde la conquista, dándole al pueblo cuentas de vidrio a cambio de oro y de conciencia, estos llorando porque se ven obligados a ejercer la autoridad para ser hombres libres, tal como sucedió a Bolívar cuando lloraba por tener que inmolar a piar. Nosotros indicamos como candidato para regir a Colombia, es decir, para organizar la universidad, a un intelectual pobre cuyo corazón está encendido en amor a la escuela. Aquellos indicaron al jefe de una oligarquía que desde principios de siglo viene explotando al pueblo mediante un periódico, El Tiempo. Ganaron inmensa fortuna con la desgraciada disputa con el Perú, incitando a la guerra, luego ganaron incitando a la paz, y mientras ganaban, decían que estaban ejerciendo la caridad porque no recibían sueldo por los empleados honoríficos que tenían en Europa. Refiriéndose a nuestro candidato, dijeron en ese periódico, como un hecho que nos desacreditaba, tan indios son, que no habíamos tenido con qué ofrecerle un banquete de manizales. Sí, que sea verdad, no tuvimos con qué, porque ustedes han gastado todo el vino oficial en Santander, para recibir al Santos, porque ustedes tienen toda la riqueza. Y es verdad que Chandía no había salido de Colombia, que es pobre. Si el pueblo colombiano desea un hombre rico, uno que haya paseado por Europa, que haya ocupado muchos empleos, para cuyas recepciones han obligado a los niños de las escuelas a caminar leguas y leguas, llevando banderas y a gritar vivas a Alfonso Araujo, que vote por Santos o por su hermano Calibán. Si el pueblo colombiano ama la dignidad de sus hijos, si desea que un hombre se retire de la presidencia con el mismo vestido con que entró, pero con el espíritu más abultado, si desean que en Colombia no se oigan tantas vivas a los hombres, y no se vean tantas ambiciones levantadas sobre los cadáveres, pues, seguida a quienes no tenemos con qué ofrecer un banquete, pero sí una escuela. Columna número 11. De la noción anterior, que el fin del Estado es hacer libre al hombre mediante el conocimiento, deducimos que en el gobierno izquierdista la motivación humana se eleva gradualmente, entendiendo por elevar, universalizar. Claro, si la persona se va agrandando, si el sentimiento de propiedad pasa del animal cazado al fondo, de éste al municipio, si el amor pasa del filial al familiar, y de éste al patrio, y de ahí a la humanidad, claro está que la motivación se universaliza a medida que evolucionamos. No veis claramente ahora que no es posible hacer comunista o anarquista en el sentido intelectual de estos vocablos a un pueblo por la sola voluntad de un hombre o de un congreso. Tan imposible es como hacer que un niño se convierta ya en hombre porque nos da la gana. ¿Cómo se logra? Mediante el cultivo. Universidad. Pero estamos en un impas. ¿Cómo vamos a crear un gobierno universitario, autoritario y paterno de almas libres si somos primitivos? ¿Dónde hallar los hombres? Los hay en Colombia. Darío Echandía, Arango Vélez, Alejandro López, Eduardo Vallejo, Gaitán, Solano, etc. Unos veinte que tienen motivación que sale ya de la bolsa estomacal. Hay más de veinte, pero la mayor parte están prisioneros del tiempo. Son muchos los que se hallan en aquel estado de conciencia en que estaban los discípulos ocultos de Jesús, los que no se atreven a vender lo que tienen. ¿Y el pueblo? Nuestro pueblo, y no me cansaré de repetirlo, es de una gran potencialidad, pero está engañado por la propaganda a lo O.K. Gómez Plata, que les hace el tiempo a hombres arteros vendidos a quienes llaman maestros. ¿Qué motivación es esa? Los maestros de escuela, durante las correrías de Eduardo Santos, obligan a sus niños a gritar vivas. La niña sirve para que al maestro le mejoren el empleo, y en ese ambiente moral crecen los niños. ¿Cómo queréis que no sean unos futuros araujos o navarros? Y al que hizo fraudes en Boyacá, y que nadie conocía, pues al día siguiente de los fraudes comienza el tiempo a cantaletear, Castro Martínez, en formidable oración, refutó a José Mar. Retrato de Carlos Martínez. Castro Martínez engrandeció a Boyacá, etc. Aquí no hay universidad. Aquí todo huele al tiempo. Aquí vamos a llegar hasta el punto de que no entierran a unos si no fue reportaje del tiempo. Pero no, ya está la jugada. Somos muchos los que hemos ofrecido la vida a un ideal de libertad universitaria. Nos cogieron desprendidos, pero cada día disminuyen los calibanes y aumenta nuestro ejército, el ejército de quienes no beben en Totuma, sino como los seres libres del manantial.